Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar el error de la pantalla negra en el emulador Citra, ¿vale? Necesitaremos estas cuatro carpetas que dejaré un enlace en el cajón de la descripción y lo que vamos a hacer es copiarlas en nuestra carpeta, nuestro programa de Citra. Vamos a ir a C, aquí en C probablemente os aparezca así, y nosotros queremos ir a usuarios, yo aquí en el principal, y aquí tenemos que ir a una carpeta que se llama app data, ¿qué pasa? Que no siempre sale, simplemente damos a ver, mostrar elementos ocultos. Como veis, aquí lo tenemos, aquí vamos a ir a ramen, y aquí vamos a la carpeta que hay que pone Citra. Simplemente vamos a seleccionar estos cuatro y vamos a copiar y pegar aquí. Nos dice que tiene tres archivos con los mismos nombres, nosotros vamos a dar a reemplazar los archivos en el destino. Y en principio con esto ya estaría solucionado, ¿vale? Como siempre, cualquier cuestión me lo podéis dejar por los comentarios y si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos al canal.